Y ya llegaron las mascarillas que estabas esperando, en variedad de colores y con logos personalizados. Mascarillas con sistema antifluido. Protégete y protege a tu familia. Ok amigos, muchachada youtuber, estamos el día de hoy con un nuevo video. Hoy vamos a ingresar a uno de los mercados mas grandes de Quito, se llama el Mayurista. Muy bien amigos míos, nos encontramos acá en el mercado mayorista de Quito. Vamos a hacer un antes y un después, como lo hicimos en el mercado de San Roque, ¿verdad? Pues acá nos encontramos en el mercado mayorista, para ver cuáles son los cambios que se han dado ante esta pandemia. Ya vimos que a primera vista, el ingreso es diferente a como lo hacíamos antes. Antes entrábamos pues al montón y todo pues, era normal la entrada, ¿no? Ahora pues tienes que hacer tu colita, mantener tu distancia y bueno, en la puerta va a estar alguien que te cheque la temperatura. Pero antes de iniciar este video amigos, quisiera recordarte que te suscribas a mi canal, activando esa campanita pues para que YouTube te mantenga informado de cada video que yo subo, ¿eh? Bueno amigos, entonces vamos a iniciar este pequeño documental aquí en el mercado mayorista de Quito. Bienvenidos. Bueno amigos, vamos a irnos por esta sección de acá, ¿no? Bueno, a simple vista, que podemos notar, ¿no? Una afluencia vehicular, pues normal. Vamos a ver, como están los centros de abastos, los pequeños locales. Y también pues si en algo ha cambiado los precios, ¿no? Se han subido, se han bajado. Así que acompáñenme a este recorrido, mis amigos de YouTube. Bienvenidos, ¿eh? Nuevamente, dos veces la bienvenida. Carajo, eso no lo había dicho. A propósito, si usan unas mascarillas de estas, estamos también... La tenemos en línea, la tenemos en venta. Estas son mascarillas anti-fluido. No entra ni sale ningún líquido, ¿eh? Bueno, voy a empezar por este lado de acá, amigos, ¿eh? Miren, che, piensen, esta área... Esta área de abastos, pues normalmente... Igual hay muchos vehículos acá dentro del mercado. El mercado mayorista, acá en la capital, ¿eh? Miren, están trabajando normalmente. Por acá las personas vienen con sus compras. Vienen, se abastecen. Y bueno, todo transcurre con su normalidad. Y bueno, es que este es uno de los mercados más grande que existe aquí en Quito, la capital. Esto queda al sur de Quito. Y les diría que es uno de los mercados que es más visitado, ¿no? Tanto por los pequeños, las pequeñas tiendas. Vienen a comprar acá, vienen a abastecerse pequeñas tiendas, pequeños micromercados que tienen en toda la ciudad. Vienen desde muy de madrugada, ¿no? A abastecerse de productos acá en el sur de la capital. O sea, bueno, carecemos un poco por este lado de gente, por esta sección de abarrotes, de venta de microcambios, comida de perros, comida de cachorros. Bueno, gente, ¿eh? Igual para la salida vemos que se ha formado un pequeño tráfico, aquí, ¿no? Noten los vehículos que están en fila. Queriendo salir de acá, de el mercado mayorista. Me voy a cambiar a la sección de allá. Esta área ya la vemos que es un poco, pues, vacía. Vamos a irnos a la sección de pescadería o de carnes. A la sección de legumbres, de papas y todo por allá, ¿eh? Yo diría que en comparación de antes, veo un poco menos la cantidad de gente. No sé si es el día, no sé si es de pronto mi imaginación, no sé. Pero vemos un poco la cantidad de gente que ha bajado, ¿eh? Bueno, yo quiero saber si los precios continúan a como estaban antes o a como están ahora. Bueno, amigos, vamos a entrar como que a la sección de marisquera de acá, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están? Comentenme, ¿cómo está la atención? ¿Normal, anterior a la pandemia? ¿O cómo le ven? ¿Si le ven un cambio? No, si está lo mismo. No, está lo mismo. Todo el mercado está botado. No hay ni clientela por aquí. La atención, ya sabe, de pura alta calidad, ¿sí me entiendes? Entonces se ha cambiado un poco, si es que hay menos gente, ¿eh? Un poquito más. ¿Ha bajado un poco la gente? Pues ha bajado, no, estamos medio botados ahí, pero ahí estamos, ahí estamos saliendo. Y cuéntame, ¿los precios han cambiado o han variado? O sea, ¿ha habido un incremento? No, pero ahí siga ahí mismo. ¿Varia dice acá el pan, ¿eh? ¿Cómo te crees que va a estar? ¿Ha subido o ha cambiado? Ya, está cambiado, o sea, sube y baja, es como la marrea, ¿sí me entiendes? Ah, ¿sí me entiendes? Ah, ¿sí me entiendes? ¿Pero no sube, no tan poco? No, no que diga qué bestia, cómo sube estos manes, ¿no? Si no es la penita, nomás un toquecito, nos hago cualquier efecto hecho a su cabo, ¿no? Ya estamos en la sección cuadro y sabe, los camarones. Es camarón, señor, señores míos. No, ya, 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 ya. Y miren, ¿no? ¿Ha cambiado la atención el cliente ahora últimamente? ¿Cómo es, o sea, anterior a la pandemia? ¿Ahora cómo lo atienden el cliente? O sea, ¿les infectan? ¿Cómo es la atención? Claro, buenos días, claro que sí, desde aquí desfrutamos todo eso. ¿Qué es lo que tienes ahí? Este es el líquido que necesitamos, es antivirus, ya saben. Claro, pero se trata a un hombre. O sea, a una persona. Ajá. Al tal como llegas, desfrutamos primero para poder atender. ¿Entre, qué es la situación? Toca desfrutar primero para poder atender. Para tu sexo. Ajá. Así no, amigo. Quisiera hacer unas pruebas, pero ¿quién la hacemos? A ver, ¿cómo desinfecta un cliente? Así no va. ¿Ya? Ah, ya. Ahí la botita. ¿Con talones, con talones? Ah, ya, ya. ¿Con talones? Esa es. Ahí puede estar. Exacto, bien. O sea, en parte ha cambiado un poco, ¿no? La forma de atención al cliente, como lo tienen acá. Los precios como que suben y bajan un poquito. Pero, no es, eh, precios tan exagerados, nos dicen, eh. Vamos a cambiarnos a otra sección por acá, amigos. Para seguir conociendo. Bueno, vemos que gran cantidad de vehículos a esta hora está entrando. Recordemos que estamos en un día martes. Recordemos que estamos en un día entre semana, no es fin de semana, ¿no? Pero, miren que, como se armó acá, ¿no? Vamos a ver si podemos pasar por aquí, amigos. Si lo logramos, miren que está, esto. Eh, con mucha, mucha afluencia vehicular. Vamos por acá, la sección de las frutas, que nos vemos por aquí, amigos. Ahí era sección de maristros, de carne. Pero, por este lado de acá, veamos que tenemos fruta. Igual, miren, la afluencia vehicular, pues, que no ha cambiado mucho, ¿no? Está en un día entre semana. Vemos que hay cantidad de vehículos, ¿no? Están, eh, dentro del mercado mayorista. Vaya, gente. Entonces, vemos cómo, cómo está, ¿no? Cómo está desaturado, podría decir, este mercado. Ahí tenemos la sección, lo que son panelas. Todo esto, ¿no? Vámonos dirigiendo a la sección de legumbres, a ver cómo. Hemos que ha cambiado un poco esto, ¿no? Así está el mercado mayorista, amigos. A esta hora, ¿qué hora son? Vamos a ver, ahora. Fíjense que son las 11, no se ve bien, ¿no? Bueno, les digo, son las 11.56. Casi medio día. Y esto se mantiene. Vaya, así. Y bueno, mis amigos, esta sería la sección donde... Depende en el verde, el plátano, ¿no? Y miren cómo está de lleno. O sea, hay carros por donde quiera que tú vayas. Todo el mercado en sí está lleno. Ahí vemos, ¿no? La sección del... Del, del, del plátano. Cómo lo están descargando y todo eso. Y a veces puedo pasar por acá, gente. Recordándoles que estamos en el medio día. Estamos en el medio día, gente. Bueno. Vemos cómo está este mercado mayorista. Acá en... Miren. Esta es la sección, como les digo, de... De plátano, ¿no? Ahí están los comunes todavía con la carga. Bueno. Miren, gente. Ahí está dentro. Un poco como que vacío en esas partes de acá. Pero... Igual... Hay algo urgente, ¿no? Acá están ya alzándose. No hay trase. No hay trase. No hay trase. No hay trase. ¿Qué estaba antes? A $6.00. $6.00 y $7.00. ¿Van a subir doble? No. Estaba a $6.00. ¿Y ahora está? A $7.00. Ah, entonces subió un poquito nada más. Sí. Bueno, gente. Ahí se me viene la... Exacto. Bueno, vemos que... Acá... Nos encontramos en el área de las frutas. Ha subido un poco. Como les digo, mis amigos. Esto varía. Así como que... Un poco, ¿no? Los precios también... Tienen sus subiditas. Un poco... Eh... Sus bajas. Como la manera, dice el chico. Pero bueno. Vemos que acá todas las personas también están usando mascarilla. Acá entonces sí que no se ve que hay un... Un respeto de distanciamiento social que deben tener las personas. Porque miren. En esta parte de acá como está, ¿no? O sea... ¿Comitos? ¿Comitos? En pocos locales. Hemos visto, ¿no? Que sí se respeta eso de... De la desinfección y todo eso. Vamos a entrar al área, amigos, de las legumbres. Vamos a ver cómo está esta área por acá. Miren, está... Están así esto. Por acá las personas están en bicicleta. Dentro del mercado. A pie. En triciclo. Es que ellos son los que ayudan a llevar las cargas, ¿no? Miren esta área de acá, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, gente. Vamos a continuar. Esto es... El área de... Legumbres. Sí, ¿no? Y acá la gente pues igual... Cool, ¿no? Tenemos... Cool. No hay distanciamiento social para nada. Aquí no se respeta nada, gente. Acá estamos como que amontonados. En la área de... En la área de... Legumbres. Estamos acostumbrados, gente. No sé por qué, pero... No hay ese... Ese distanciamiento un poco, ¿no? Debería... A ver. Ya que estamos en rebrote o algo así. Bueno. Yo quiero mantener un poco mi distancia. De acá del caballero. Pero... Otra vez que me voy por este ladito. Eso. Y bueno. Igual la gente de acá hay una entrada por el lado... Este... De acá atrás del mercado. Igual está cool eso. Miren, vean que no... No se puede. No se puede pasar normalmente. Está... Saturadísimo. Miren a mis espaldas cómo está eso. Wow. Y un día martes. Un día entre semana nada más. Estamos grabando esto. Pero... Está así. Este mercado mayoriza. Me sorprende. Y a pesar... De... De estar en plena emergencia sanitaria. Pues... Se encuentre así, ¿no? Desaturado. O sea, me sorprendió muchísimo. Ya le paso, vení volando. Bueno. Miren. Y... Por ahí no se puede... Transcurrir. Vamos a ver si puedo... Pasar por este lado de acá. A ver gente. ¿Para dónde está transmitiendo? Ah, es para mi canal de YouTube. Ah, es para mi canal de YouTube. Ah, es para mi canal de YouTube. El Bloque. Sí, acá está. Ah, sí. Ah, es para mi canal de YouTube. Ah, sí. Pero bueno. Siempre es bueno darle sin la... Coración. Y... Nada. Vamos a... Así. Mucha... Fluencia vehicular. Por este lado también. Wow. Está sorprendente este mercado mayoriza. Cada vez que veo uno me sorprende muchísimo. Y aquí, pues... Nunca deja de estar vacío. A pesar de... Lo que estamos pasando, gente. ¿Ven? Miren. Acá. Sí. Sí, está mejor. Bueno, mis amigos. Estamos por la parte última acá, ¿no? De... De todo esto de legumbre. Claro que el mercado es muy grande. Si quieres recorrerlo entero, pues... Si te va a costar bastante caminar por secciones. Porque es muy grande, como les digo, ¿no? Pero bueno, lo hemos recorrido... Por esta área de acá, ¿no? Hemos dado como un círculo, una vuelta. Para ver cómo está la parte última. Y tanto. La parte céntrica. Como el final. Se encuentra, pues... Saturado de... De personas. De carros. Y bueno, mis amigos. Así que esto está así. A esta hora. En este... Mediodía. Estamos a pleno mediodía. Y bueno. Esto. Gente. Está... Fatal. Miren. Esta larga ya es la salida, pero... Como les digo, los vehículos siguen así, ¿no? Siguen así. Vamos a ver si podemos salir también por acá. Capaz que salir sí podemos, ¿no? Pero bueno. Miren más los carros pegaditos uno del otro. Miren, amigos. Ahí está la salida. Pero está totalmente colapsado esto. A pesar de que hoy pueden circular los carros con placas impares. Se ve una cantidad impresionante de vehículos, mis amigos. Miren. Es el área de la salida allá. Pero, les digo. A pesar de estar... De que hoy los vehículos pueden transitar, ¿no? Pueden andar libremente los que están en placas impares. Se ve una cantidad de vehículos impresionante en este mercado mayorista, amigos. Acá al sur de la capital. Miren, amigos. Se ve la cantidad de carros que está justamente en la salida, ¿no? Ellos salen a la avenida Teniente Hugo Ortiz. Que es esa avenida que transitan los vehículos. Pero se encuentra totalmente saturado. No les miento. Miren, vean. A pleno. No estamos fin de semana. No estamos en un día de fin de semana. Miren. La salida a la Teniente Hugo Ortiz. Que es la avenida que está ahí al frente. Miren la cantidad de vehículos que se encuentra. Bueno. Wow, gente. Me he quedado un poco sorprendido, un poco admirado. A ver si puedo llegar. Miren. No se puede avanzar ahí. Por acá, igual. Esto está de locos. Como les digo, placas impares pueden transitar el día de hoy. A ver si no me atropellan por aquí porque... Miren gente como está. Así de saturado está el tránsito aquí en el mercado mayorista de Quito. Bueno. Bueno amigos. Yo me despido desde acá. Desde el mercado mayorista. En el sur de la capital. Recuerda que si estos videos te gustan. Apóyame con ese like, con ese me gusta. Le ayuda bastante al canal. Si eres nuevo viendo esto. Recuerda suscribirte a mi canal. Activando esa campanita de notificaciones. Pues para que YouTube siempre te avise cada vez que nosotros subimos videos. Nos despedimos mis amigos. Desde acá. Desde el mercado mayorista. Sur de la capital. Y me he quedado sorprendido. Miren. Así nos vamos a despedir. Con el tránsito regular. A reventar. Por salir. A la avenida principal que bien se tuvo Ortiz. Con esto. Nos vamos. Mis amigos. Pásenla muy bien. Nos vemos. Muy pronto.